Bueno, rogándole a Dios su intercesión para que sea él guiando al cuerpo médico que hoy tiene en sus manos la intervención quirúrgica de nuestro amigo Cristian José Moreno. De verdad que esperamos su pronta recuperación. Queremos mucho a Cristian, es un hombre valioso, que le aporta mucho a nuestra sociedad y bueno, aquí estamos quienes los queremos orando por él. Bueno, realmente muy poco lo que todos hemos conocido, por lo que nos ha contado su esposa Zulibet, es que en este momento se encuentra en cirugía por ese trauma cranoencefálico severo que recibió. Será una cirugía seguramente larga y bueno, esperar el parte médico una vez termine ese procedimiento. Aquí estamos acompañando a un amigo, a un pariente, a un paisano, orando por su salud para que todo salga bien. Lamentamos estas circunstancias que impone la vida y bueno, somos muchos los amigos y los paisanos que rodeamos en cadena de oración la salud de Cristian José Moreno. ¿Qué parte médico ha conocido ustedes? Bueno, hasta ahora no hemos conocido un parte oficial. Están los parientes allá. Entendemos que hay un procedimiento quirúrgico en estos momentos y es todo lo que podemos decir a esta hora del procedimiento que se avanza en la salud de Cristian José Moreno. Bueno, a seguir orando por la salud de Cristian José. Ha sido una persona que ha trabajado por este departamento, por Valledupar. Es un padre de familia, un esposo, un hermano, un pariente que esperamos que salga bien librado de esta circunstancia difícil que atraviesa. Pues con una conmoción muy grande la que tenemos mucha incertidumbre, mucha tristeza. confiados, confiados en que Dios va a orar. Cristian es un hombre joven, vigoroso. Tenemos toda la fe en que se va a recuperar, se va a salir de esto. ¿Y qué haces ahora del accidente? ¿Cómo es lo que haces? No, no, no tengo mayor conocimiento. Sé que en la madrugada estaba tal vez con unos amigos y se presentó el accidente. No conozco detalles. ¿Han tenido comunicación? ¿Los médicos? No, los médicos están haciendo su trabajo. Ellos dicen que es un tema complicado, pero que ellos van a hacer su trabajo y con la ayuda de Dios va a salir bien.